¡No puedes hacerme esto! He dicho todas las fotos en las que estamos juntos. Y la libertad de prensa. Oye, necesito que me ayudes. Notición. Ahora que son la pareja favorita de Francia, las fotografías en las que están juntos han desaparecido de LadyBlog, la principal fuente de información sobre ellos dos. ¿Será que ya no están juntos? ¡No hemos estado juntos! A continuación, tenemos a nuestra corres... ¡En posición! ¡Angar! ¡Pré! ¡Ale! ¡Ataque! ¡Touche! ¡Pua! Que yo te derrote es normal, pero que otro lo haga me preocupa. Si te pasa algo, yo puedo ayudarte. Nadie puede ayudarme. ¡Para, por favor! Alguien roto, decepcionado, muy culpable. ¿Qué es Adrián? Revertid Morphosis. Tu trabajo es traer a Adrián a casa tras su clase de esgrima. Tráemelo ya mismo. Yo no lo llamaría espacio informativo, señor, sino contaminación visual. ¿Cuánto costaría quitar eso? ¿Tanto? ¿Y podría pagarlo en tres mil plazos? ¿Adrián? Eh, sí, oiga, déjalo como está. ¡Chao, te quiero! Digo, ¡adiós! ¡Tiki! ¡Adrián está triste! ¡Operación fuera tristeza! Su regalo de cumpleaños, para la graduación, para su película... ¡Rápido! Tengo que darme prisa, os irá. ¿Es este? ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Marinette? ¡Ah, Adrián! ¡Menuda casualidad! Pareces triste. ¡Qué bien! Digo, ¡qué mal! Es triste verte triste. Pero mira, estaba de compras y compré así, por casualidad. El regalo perfecto para devolverte la sonrisa. Ten un regalo. Gracias. ¡Guau! Siempre he querido tener un hámster, pero sí es mi animal favorito. Tú me conoces mejor que nadie, Marinette. Es... ¿Por qué te quiero, Adrián? Entonces, ya deberías saber qué es lo que más quiero en este momento, Marinette. No, ¿qué? Un torno de alfarero. ¡No! Eso es por si hacías la película que tú... que tú... nada. No es el regalo perfecto. Oh, qué pena. Algo tan bonito y tan útil. Ni bonito ni útil. La basura es el destino de algo tan inútil y tan olvidable. La basura. Ya. Me voy. Adiós, Marinette. ¡Oh, vuelto! ¡Ten la pata! Quiero hablar contigo. Lo que tú digas. ¿Está todo en orden? Sí, padre. Bien. Adrián, desde que tu madre se fue, puede que esté distante, pero... No es culpa tuya, padre. Solo quiero que sepas que, si lo necesitas, tú y yo podemos hablar. Si lo necesito, lo haré, padre. No es culpa tuya, madre... Pero...